El tango habría sido distinto sin el bandoneón, un instrumento alemán que se hizo porteño, como un inmigrante más. En el viejo almacén siempre ha habido grandes bandoneonistas. Hoy es Ernesto Baffa quien se encarga de sacarle al fuelle toda la tristeza que lleva adentro. Ayer fue Pichuco, Aníbal Troilo, que además de un gran compositor, fue uno de los mejores bandoneonistas que recuerda a Buenos Aires. Pichuco. Gracias. de pichuco ¿no? ¿qué te parece? de una maestra estuve cerca de escuchar a pichuco aquí en el viejo almacén y yo tuve 14 años con él ¿sabes que estoy estudiando la casita de mis viejos? a ver, así me escuchas muy bonito, muy bonito Carlitos, muy bonito, harmonización, todo muy bien Carlitos se llama en realidad Yoshinori Yoneyama, hace varios años llegó al viejo almacén casi sin hablar español desde el Japón y con un bandoneón en sus brazos al notarlo tan porteño y tan tanguero le pusimos Carlitos como Gardel hoy es uno de los más importantes instrumentistas de nuestro medio, músico de la orquesta de Leopoldo Federico es así que este muchacho es hoy un hombre, un gran músico, querido por todos, Carlitos, el japonés yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel los tesoros que forjé locamente derroché y entre sueños fui feliz al calor de esa caricia que después no conocí el bandoneón es una música grave, dramática, era justo lo que necesitaba el tango para completarse lo trajo un marinero, seguramente desde Hamburgo, y ancló en la boca y así con ese instrumento profundo, casi religioso el tango llegó a ser, para emplear una frase de Santo Tomás, lo que tenía que ser y así con ese instrumento el tango es música y danza pero también es canción varios de los más lindos poemas que se han escrito en esta orilla del plata son letras para tango, tangos que hablan de nosotros mismos en ese lenguaje tan nuestro que es el lunfardo precisamente uno de esos tangos vamos a escuchar en la voz de un gran cantor Roberto Achaval gracias, gracias mi amable bienvenidos ustedes a este show del viejo almacén donde se respira puramente tango prosigo con Gardel, siempre Gardel esta vez en colaboración con Alfredo Arepera con un tema diría yo que nos identifica en todo el mundo y más a nosotros que tenemos la suerte de vivir en esta hermosa y tanguera ciudad de Buenos Aires bienvenidos ustedes a este Mi Buenos Aires querido a ver como sale ese coro pero en los sándores querido oh yo No habrá más de nada que olvido. Muy lindo ese coro, muy lindo, muy lindo. No habrá más de nada que olvido. No habrá más de nada que olvido. De amores no correspondidos, de un tiempo que se fue para siempre.